Son distintas las actividades que semana a semana se realizan en los diferentes niveles educativos del Colegio Privado Mecenas. Esta es una de ellas. La Escuela Mecenas, el Colegio Privado Mecenas, sumándose al mes de corrientes, organizó para los chicos de secundaria una charla con el historiador Eulogio Márquez, que vino y les habló a los chicos de la fundación de corrientes y de la ciudad de corrientes en sí. Mostró fotografías antiguas, habló de ciertos lugares que hoy ya no existen o que se han cambiado. Por ejemplo, la primera iglesia que es donde hoy está la legislatura de corrientes y nadie conocía eso. Y los chicos respondieron muy amablemente a las inquietudes del historiador. Al cumplirse los 426 años de la ciudad. Seguramente muchas preguntas de parte de los chicos y para los docentes siempre se aprende algo. Por supuesto, inclusive nos sacó dudas sobre ciertas leyendas urbanas que tenía la ciudad, como los túneles, que hubieron algunos que existieron, para qué sí existieron, y otros que en teoría existían pero no existieron en realidad. Nunca, como por ejemplo el del Colegio Nacional, que supuestamente había un túnel, pero en realidad no hay ninguno. Eso aprendimos inclusive en esa charla. Los chicos recepcionan bien además cuando los temas son interesantes, muestran ellos interés. Mostraron mucho interés ya que hubo preguntas por parte de los alumnos y el historiador supo desenvolverse bien en esas respuestas y supo explicarlas muy bien. Trabajando mucho con los chicos de secundaria y se vienen muchos proyectos. Muchos, muchos. Realmente estamos iniciando un año con diversos movimientos, siempre Mecena Solidario. Los chicos están trabajando cuarto y sexto año sobre todo con el Hogar de Ancianos. Luego tenemos también a los chicos de Rotará, que se están sumando. Y por supuesto, las Olimpíadas, tanto de matemática como de historia, en las cuales prontamente ya vamos a comenzar a participar. Gracias como siempre. Gracias.